Buenas, bienvenidos a Motor Múnich BMW Motorrad, donde hoy veremos que portan las nuevas F900GS en su versión estándar y off-road. La F900GS se diferencia básicamente en dos ramas, la versión de carretera y la versión de off-road. Esta moto para este año está totalmente renovada, un 80% de ella es totalmente nuevo. Por ello, BMW ha variado muchas cosas en esta moto, enfocado a bajar peso y a mejorar su dinamismo. Tenemos una línea más estilizada con una zaga al alza, escapes más ligeros, depósito de menos combustible, de plástico con mucha ligedeza y en opcional una horquilla de alta gama firmada por Showa, impresionante, subchasis desmontable y más ligero y basculante donde ganamos también unos gramos a la báscula. Con el paquete enduro tan deseado en este modelo, la moto incluye, como hemos dicho, horquilla Showa multirregulable, protectores de manos con el soporte metálico, pantalla delantera tintada en color oscuro, cubre cárter de alumino para proteger la moto de golpes por los bajos y amortiguador trasero ZF Sachs con el base de expansión separado. ¡Una pasada! En este modelo, la mecánica compartida con el resto de la gama, la F800GS y la 900 Adventure, desarrolla 105 caballos, siendo en el caso del 800 la potencia de 87 caballos, suficientes para la versión de la moto A2. Otra de las opciones disponibles para esta moto es el paquete dinámico que nos incluye el cambio PRO, Quick Shifter al alza y a la baja del cambio de marchas para cambiar sin tocar el embrague de forma muy deportiva y a los modos de conducción PRO, que tenemos el enduro PRO, que nos deja regular la curva de potencia, el intuidismo del ABS y el intuidismo de control de la acción para hacer brigerías en off-road. ¡Maravilloso! Todos estos cambios y mejoras van sobre todo enfocados a su uso off-road, que hacen que esta moto deje de ser aquel lobito que conocíamos del 850GS para convertirse en un auténtico depredador. Si queréis ver lo fácil que es hacer maniobras con este bicho, acompañadme que os lo enseño. Y os lo digo, soy un paquito. Vamos a ver lo fácil que es esto. ¿Os apetece probarla? ¡Vamos allá!